Es muy importante esto de renovar, de cambiar, de renacer, de cambios de mirada. Bueno, hasta ahora se presentó una sola lista. La verdad que la lista que se presentó es muy alentadora para continuar con la tarea. Es una tarea que empezó hace más de 30 años. El Centro de Estudios Históricos tiene más de 30 años. Tiene una biblioteca y un centro editor y un archivo cultural muy importante para la ciudad. Y bueno, esto va a ir pasando de manos a futuras generaciones. Por eso es tan importante el compromiso de los más jóvenes o de la gente que está estudiando en museología, tecnicatura en turismo, historiadores, todos los que están relacionados con el área, para ir tomando la aposta de los que ya vamos siendo más viejos. Tenemos más viejos, yo intermedia y ya se van sumando los jóvenes. Que esto está muy bueno. Bien. Bueno, contanos, ¿cómo está funcionando este espacio ahora? Estamos saliendo despacito, pero seguimos en un contexto de pandemia. Pero, ¿cómo está funcionando el espacio? El museo está funcionando de lunes a viernes por la mañana y sábados y domingos de 15 a 19 horas. Por ahora, hasta que tengamos el personal municipal, los días de turismo, para tener la jornada completa. En el poco horario que tenemos abierto, nunca cerramos a las 19 horas, porque los turistas que hay en este momento, bueno, los atrae el lugar y se llena. Y terminamos cerrando a las 20, 21 horas, ¿no? Y vienen de todo el país. En este momento hay mucho turismo interno. Y el atractivo cultural de la región les atrae mucho.